Dile mi amor, ¿qué es? Palomitas. ¿Para quién? Palomitas. ¿Para quién son las palomitas? Es palomitas de la ananazada. ¡Oh wow! ¿Quién las hizo? ¿Tú las hiciste? Sí. ¿Para quién son? Las de San Miguel. ¿Son para mamá? Dáselas a mamá. Dile mamá, son para ti mamá. Son para ti mamá. Con mi corazón. Con mi corazón. ¡Ah! ¡Bravo! Corte, corte, se acabó la escena.